germen 1 principio elemental de un ser vivo 2 parte de una semilla de la cual nace una planta 3 microorganismo que puede causar o propagar enfermedades 4 principio u origen de algo especialmente no material estas son las dos definiciones que me interesan porque describen perfectamente el cuento eva está dentro de su gato una narración enfermiza y rara que sin embargo es interesante porque es el origen de la obra posterior de garcía márquez y es del cuento del que vamos a hablar hoy y que más lectores luis miguel acá en otro vídeo del estante literario el canal de la buena lectura y hoy estamos en otro vídeo de la batalla de cuentos gabo esta serie del canal donde leemos todos los cuentos de gabriel garcía márquez para saber cuál es el mejor y hoy hablaremos de uno que definitivamente no es el mejor eva está dentro de su gato el segundo cuento de gabriel garcía márquez publicado el 5 de agosto de 1947 en el diario el espectador y después en la colección de cuentos ojos de perro azul pongan atención que les voy a contar de qué trata este cuento vamos a analizarlo y además les voy a decir porque a pesar de que este cuento no me pareció en absoluto bueno de leer si es un cuento interesante para observar algunos de los temas y características que desarrollará garcía márquez en su obra posterior imagínense a una mujer muy hermosa que está cansada de serlo porque su belleza le fastidia cuando otros hombres la miran cerveza le pesa y además le duele porque en la noche esa belleza se le convierte en una especie de bichos que le corren por las venas y no la dejan dormir esa belleza ha llegado a ella de generación en generación porque sus antepasadas también eran hermosas y también sufrieron el suplicio de ser bellas es una maldición así que eva que así suponemos que se llama la protagonista aunque nunca se confirma se decide a dejar de ser bella a como dé lugar es entonces cuando se da cuenta de que ha sufrido una transformación que se ha convertido en un espíritu puro y que por ende puede reencarnarse en cualquier ser así que se pone a buscar en qué reencarnarse y de repente recuerda a su hermoso gato así que decide meterse en él y se da cuenta de que su casa ya no es como la recordaba que ni siquiera existe porque desde su muerte han pasado ya tres mil años qué historia tan rara no ahora imagínense la contada en 14 páginas con frases y palabras horribles con datos innecesarios y con una estructura incomprensible no es que yo di este cuento cada una de las cinco veces que lo leí y se preguntarán ustedes por qué lo leí cinco veces si me fastidió tanto y es que tuve por supuesto que entenderlo muy bien analizarlo para poder hacer esta reseña escribir una más completa en el blog y grabar el audio cuento que ustedes pueden escuchar por acá eva está dentro de su gato es el segundo cuento que publicó garcía márquez y cuando salió en un periódico en bogotá eduardo salamea uno de los críticos literarios más importantes del país en esa época dijo los lectores de fin de semana suplemento literario de este periódico habrán advertido la aparición de un ingenio nuevo original de vigorosa personalidad con garcía márquez nace un nuevo y notable escritor a pesar del elogio garcía márquez consideraba que este cuento tiene más errores que aciertos según lo dijo en su autobiografía vivir para contarla y yo creo que tiene razón eva está dentro de su gato es una narración desequilibrada excesiva en extensión y en detalles innecesarios 14 páginas intentan contar todo pero terminan diciendo poco según garcía márquez la idea para este cuento le vino de un recuerdo de infancia cuando una mujer hermosa le dijo que quería estar dentro del gato que acariciaba en su regazo porque era más bello que ella pero aunque el cuento se basa en una anécdota real de ahí para adelante todo es inventado y según garcía márquez no corresponde a sentimientos reales y por eso lleva dentro el germen de su propia destrucción pero lo malo no es que todo sea inventado lo malo es que estos datos ahogan la trama y la llenan de datos innecesarios como por ejemplo la mención a los 13 libros favoritos ese deseo imperante de eva de comerse una naranja o la alusión a un niño que está enterrado en el patio de la casa o quizá este último dato si es importante pero no precisamente para este cuento la aparición de este niño muerto quien además come tierra como varios de los personajes de garcía márquez viene a reforzar la presencia de la muerte y el miedo a ella que como dice el mismo vargas llosa en su libro sobre gabo historia de un decidio la muerte está presente en toda la obra de garcía márquez pero nunca de la manera tan obsesiva y excluyente como en los primeros años de su vida de escritor además esta idea de un personaje muerto que quiere morir o que le teme a la muerte y que además está atrapado en una tumba en su cuerpo o en su mente o en un estado onírico es algo recurrente en los cuentos de ojos de perro azul uno de los cuentos más similares a eva está dentro de su gato es el que escribió garcía márquez inmediatamente después tuvo al caín forja una estrella en ambos los personajes tienen nombres bíblicos aunque en ningún momento se confirme que esos son realmente sus nombres además ambos quieren morir o transmutarse para acabar con una maldición que han heredado durante miles de años esta idea de las desgracias transmitidas de generación en generación es también un leitmotiv de garcía márquez muy evidente por ejemplo en 100 años de soledad por todo esto es que yo digo que eva está dentro de su gato es un germen siguiendo la primera definición de esta palabra este cuento para mí fue enfermizo eva está dentro de su gato es una narración pesada aburrida excesiva e innecesariamente larga por momentos es también nauseabunda pues está llena de palabras y sintagmas malsonantes censuración adimensional inutilizarse arsenical situación de gato cuando era vivo belleza anatómica aunque es de rescatar la metáfora al principio del cuento de los ojos largos de los hombres al referirse a la mirada lasciva y morbosa de ellos nosotros y siguiendo la otra definición de germen este cuento es el origen de muchos temas e imágenes que garcía márquez exploraría más y mucho mejor en su obra posterior y quizás esa sería una razón para aguantar la lectura de este cuento tan maluco es claro entonces que eva está dentro de su gato pierde la batalla contra espantos de agosto un cuento publicado 30 años después en 12 cuentos peregrinos y el que ya hable por acá a mí ese cuento me gustó mucho más y a ustedes también según la encuesta que hice en instagram twitter y youtube donde ustedes votaron por su cuento favorito muchísimas gracias por eso y mucha suerte a espantos de agosto en la próxima fase de la batalla de cuentos gau eso es todo por hoy lectores con eva está dentro de su gato déjenme en los comentarios qué opinan de este cuento y recuerden que el próximo de la batalla de cuentos gau es la otra costilla de la muerte que está también en ojos de perro azul les dejo entonces por aquí la lista de reproducción de todos los cuentos de la batalla de cuentos gau el audio cuento de eva está dentro de su gato y el botón de suscribir para que no se pierdan del próximo contenido del canal nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces buena lectura chau